Con un blanco y largo velo te cubrieron y azares tus cabellos adornaron en tus lindas manecitas colocaron blancas rosas como tú tan preciosas ante un Cristo arrodillada te casabas con el hombre que yo sé que tú amabas solo sé que por dinero y apellido para siempre de mi lado te alejabas María Isabel, divina mujer tus caricias y tus besos nunca los podré olvidar oh cruel mujer sin corazón eres muñeca de losa con el cuerpo de acerrí Con un blanco y largo velo te cubrieron y azares tus cabellos adornaron en tus lindas manecitas colocaron blancas rosas como tú tan preciosas ante un Cristo arrodillada te casabas con el hombre que yo sé que tú amabas solo sé que por dinero y apellido y azares tus cabellos adornaron para siempre de mi lado te alejabas María Isabel, divina mujer tus caricias y tus besos nunca los podré olvidar oh cruel mujer sin corazón eres muñeca de losa con el cuerpo de acerrí mi hermano Natalia Gracias por ver el video.